Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quieres remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Canao' que yo voy en camino, amor Canao' que yo quiero perdido Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Voy pa' contarle mis secretos a tu almohada Entre tanto hagamos videollamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue de par, estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, deja el drama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy hay toque de queda, será tuya hasta la mañana La pasamos romántica y sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale, pon, 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 pon Ponle carne a mesa, son, 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 son Choca todo eso con mi bombón, bombón, bombón Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale, pon, 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 pon Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bombón, bombón, bombón Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos mareo, ahora sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Natina, yeah Yo te llamo porque no me dio la gata Y hoy no vamos a dormir No me dio la gata Gracias.